Hoy vamos a aprender a jugar al 2, un juego de 2 a 4 jugadores para más de 7 años y de aproximadamente unos 10 minutos de duración En el 2 nos encontramos con un mazo de cartas en el que hay 4 colores básicos, estos 4 de aquí Y como veis hay números del 1 al 9, además nos podemos encontrar con una carta de comodín, en este caso de valor 2 para cualquier color Y también nos podemos encontrar cartas de comodín de número, pero en este caso para un color concreto Vamos a montar un setup para 4 jugadores y vemos como se juega El setup es muy sencillo, se reparten 7 cartas a cada jugador Y del mazo de robo se sacan 2 cartas que son con las que se va a jugar inicialmente Cada jugador solo ve sus cartas El objetivo del juego es descartarse de toda la mano de nuestras cartas El primero que lo consiga habrá ganado esa partida Aunque el juego propone continuar hasta hacer 200 puntos porque es un juego muy rápido Hemos puesto boca arriba las cartas para hacer un ejemplo de turno Este es el que ha distribuido las cartas, con lo cual él sería el primer jugador Porque va en sentido antihorario Para conseguir el objetivo de limpiarnos toda la mano de cartas Lo que tenemos que hacer es usando nuestras cartas con las que están en la mesa Hacer parejas de números iguales En este caso, por ejemplo, podríamos hacer que el 6 amarillo con el 6 verde Pues hace una pareja simple Si además coincide la en color Nos podríamos llevar un bonus al final de nuestro turno Pero en este caso, como son colores distintos Ha conseguido hacer una pareja Pues nada, podríamos ver si puede hacer otra pareja Es decir, necesitaríamos un 10 Que veis que no tiene También está la posibilidad de hacer parejas dobles Que es usando dos cartas de la mano como máximo Para conseguir el número En este caso, como veis, tengo el 8 y el 1 Que es un 9, no llegaría Y no podría usar 8, 1 y 1 porque estaría usando tres cartas Este jugador ha terminado su turno Y al terminar su turno Del mazo de robo Se pone otra carta hasta que haya un mínimo de dos Sería el turno ahora de este jugador Vemos que no tiene 10 Vemos que no tiene 5 Pero vamos a ver si podemos hacer algún combo Y lo puede hacer, fijaros Lo que podríamos hacer aquí Es para que veáis ya el primer combo De una pareja doble En este caso tiene Un 8 y un 2 Que vale como un 10 Pero es que él además Con lo cual podría hacer así simplemente Se habría descartado estas cartas Pero como son del mismo color Se va a producir el bonus de color Él hace esto Lo pone aquí Vemos si puede seguir haciendo algo con esta carta Que podría hacer también 4 más 1 5 Pero digamos que no se ha dado cuenta Dice, vale, no puedo hacer más Pues se aplica el bonus de color En este caso sería Descartarse de una carta aquí Se va a descartar de la 7 Y además como es una pareja doble Con un bonus de color Nos hace a cada jugador Coger una carta más Vale Le tocaría el turno a este jugador Y él dice que tiene Vamos a ver Fijaros que este también la va a liar Él tiene un 5 Aquí tiene una pareja Con un bonus de color Pero es que además tiene aquí un 5 Con un Comodín de 2 Que vale 2 Y él va a decir que es amarillo Con lo cual también tendría Otra pareja doble Una pareja simple y una pareja doble Ambas con Como veis Con bonus de color Entonces se acaba su turno Al acabarse su turno Se repone El pool de cartas central Y ahora se aplican Los bonos Por una pareja simple Al tener el mismo color Él puede descartarse De una carta Y va a decidir Que se va a descartar Del 5 Lógicamente vamos a descartarnos De cartas Que ya hayan salido Han salido varios 5 Se supone Que es más difícil Para el resto Y ahora por esta Por esta pareja doble Con bonus de color Lo que hace es También se descarta De otra de sus cartas Va a descartarse Por ejemplo del 3 Pero es que además Nos vuelve a meter Otra carta más A cada jugador Como veis aquí La clave está En hacer Los combos de colores Vale Me tocaría a mí Fijaros que Soy el último jugador En jugar Y empecé con 7 Y ahora tengo 9 cartas Nada más y nada menos Pues a ver Que podría hacer por aquí Por ejemplo Vale Podría decir Que esto es un 3 Amarillo Y con un 7 Ya tengo un 10 Que esto sería Así me da un bonus De color De pareja doble Vamos a ver Si puedo hacer Alguna cosa más Por aquí Pues sí Puedo hacer alguna cosa más Puedo decir Aquí tengo un 3 Y un 2 No Vamos a usar Mira Si lo uso así 3 y 2 Son 5 Podría llevarme Cualquiera de estos dos Pero fijaros No tendría el bonus De color Porque este podría decir Que es un 2 verde Pero entonces Este sigue siendo rojo Y tendría que coincidir Todos los colores En cambio Si hago así Sí Podría decir Que esto es una pareja doble 3 más 2 5 Con bonus De color Vale Y ahí a ver si puedo Puedo seguir Mientras tenga opción Este 3 Voy a hacer una pareja simple Esta sin bonus Ya la puedo retirar aquí Y ya no podría hacer más Vale Se acaba mi turno Se repone hasta que haya dos cartas Y ahora ya me aplico los bonus Aquí Lo que puedo hacer Es limpiarme de una carta Que voy a limpiarme Por ejemplo Del 10 Y en este momento Fijaros Me quedan dos cartas Y lo que tengo que hacer Es decir En voz alta Dos Porque si no me doy cuenta Y alguien se da cuenta De que no he dicho la palabra dos Para avisar que solo me quedan dos cartas Y yo sigo mi turno normal Me van a decir Eh, eh No has dicho dos Y me van a obligar a coger Dos cartas de penalización ¿Vale? Pues venga Vamos a suponer Que ya Me he limpiado una carta No me he dado cuenta del bonus Porque estaba pensando Que aquí me voy a limpiar De otra carta más Y encima Les hago coger a ellos Una carta ¿No? Porque es el bonus De color de pareja doble Y dice Eh Sí, sí Todos vamos a coger la carta Porque el bonus Se va a producir ¿Vale? Pero tú Que no has dicho dos Pues me tengo que comer Otras dos cartas de aquí ¿Vale? Sí que es verdad Que me iba a limpiar de una carta Por mi bonus Limpio esta Pero fijaros De haberme quedado con una carta A quedarme con tres ¿Vale? Y ahora le tocaría A este jugador Pues vamos a ver Ya por acabar el turno Con el que ha empezado Mira Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué hay por aquí? Vale Por ejemplo Con este cinco Y este tres Hace esta pareja Una pareja Doble Pero sin bonus Con un bonus Con un 9 y un 1 Cuidado con los 9 y los 6 Fijaros en la raya Tiene un 10 Que es una pareja doble Con bonus de color La dejamos aquí retirada Y con este cuatro Y este uno Hace esta pareja Doble pero sin bonus Que la deja aquí Y con este dos Como son iguales Dice del dos azul Pues con el dos azul Una pareja simple Con bonus de color Su turno acabaría inmediatamente ¿Vale? Y fijaros Tiene tres cartas No tiene por qué decirlo Se acaba su turno Con lo cual De aquí Él se limpia de una carta Y en este momento Dice dos Lo ha hecho bien Y él sigue ahora de aquí Se limpia de otra carta más Y además Nos obliga a cada uno A coger Una carta Y así seguiría Hasta que Alguien le quede Cero cartas Vamos a suponer Que él Se quedó con cero cartas Y acaba la partida Pues ese es el ganador De esta partida Podemos jugar Como son partidas Muy facilitas El juego nos propone Que podemos seguir Hasta 200 puntos Anotando la puntuación En un papel Él tendría cero Y luego Perdón Él se sumaría Los puntos Que tenemos Entre todos Cada carta Tiene su valor Pues 7 más 10 17 Más 12 29 Y luego aparte Los comodines De todos los jugadores Estos comodines De número Tienen una penalización O sea Una penal No para el que lo Para el que lo tiene Sino una mejora Para el otro O sea Sería un bonus Para el que gana De más 40 ¿Vale? Y los bonus Estos Más 2 O sea Fijaros que Estos de aquí Son 40 50 62 69 De mí Ha sacado 69 Más los que tenga De aquí Más los que tenga De aquí O sea Que como veis A lo mejor En dos partidas Ya se han llegado A esos 200 puntos Y esto es el 2